El llamado al Magisterio Chiapaneco es a dialogar y levantar los bloqueos carreteros que afectan a diversos sectores de la entidad. Que quiten de manera inmediata los bloqueos. Los bloqueos que están afectando a ciudadanas y a ciudadanos que no les han hecho absolutamente nada. Hemos tenido una gran disposición para que cualquier diferencia, por difícil que sea, se pueda resolver mediante el diálogo. El gobernador Manuel Velasco señaló que su gobierno ha sido tolerante a excesos criticables. Sin embargo, afectar a la población ha rebasado los límites, sobre todo cuando los sectores productivos han registrado cuantiosas pérdidas económicas. Del mes de mayo a la fecha ha decrecido un 26% el sector turístico de nuestro estado. Se han dejado de distribuir 50 mil litros de leche, que sería el sustento de cerca de 18 mil familias, generando pérdidas de 400 millones de pesos. Más de 400 mil hables no han podido ser desplazadas y más de 12 mil cabezas de ganado. En esta época, como ustedes saben, año con año se distribuyen el fertilizante y los apoyos para el cultivo de maíz. Y debido a estos bloqueos están siendo afectadas más de 700 mil hectáreas que se tienen contemplados para poder dar este apoyo. La merma económica por los bloqueos va desde la cancelación de la exportación de mango y plátano, que se traduce en pérdidas por 2 mil millones de pesos y al menos 50 mil empleos, hasta la falta de suministro al 90% de las gasolineras. Es urgente que se levanten los bloqueos, principalmente se tienen las principales afectaciones en Tuxtla Gutiérrez, en Tapachula, en Comitán, en San Cristóbal de las Casas, en Ococinco, en Palenque, entre otros puntos que están siendo afectados. Y pugnamos desde un principio para que se abriera una mesa de diálogo. Y desde aquí quiero también hacer un llamado respetuoso para que se abra una mesa de diálogo con las y los legisladores federales, para que puedan ser escuchados. Agregó que cerca del 95% del comercio que viene de Centroamérica hacia México transita por las carreteras estatales, por lo que de continuar los bloqueos provocarían dentro de un mes afectaciones hasta por 2 mil 800 millones de pesos. Con imágenes de Virgilio Pineda para 10 Noticias, Amelia Gómez.